La Feria de la Tapa es una de las citas puntuales marcada en el calendario de la ciudad de Úbeda y hoy hemos conocido al detalle cuáles van a ser esos pormenores, ese desarrollo de esta cita sin duda social, cultural y por supuesto gastronómica para la ciudad de Úbeda que se va a desarrollar del 17 al 20 de septiembre en su 17ª edición con una novedad principal que es el cambio de ubicación. Vamos a hablar de ello, de los detalles de forma más detenida, lo hacemos esta noche con nuestro invitado aquí a la entrevista con José Luis Madueño que es concejal responsable del área de comercio en el Ayuntamiento de Úbeda. José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bueno, llegó el día, hemos hablado mucho de cómo se estaba dibujando esta edición de la Feria de la Tapa, ya se ha elaborado lo que es toda la programación, todos los detalles, ha habido cambios importantes e incluso ha sido necesario, bueno, pues muchas reuniones, ceder por un lado o por otro entre los comerciantes, también el Ayuntamiento, para conseguir una feria al gusto de todos y sobre todo que volviera a ser o a tener ese objetivo que era revitalizar el centro histórico, ¿no? Efectivamente, en las reuniones que hemos tenido en el poco espacio de tiempo que llevamos gobernando, hemos tenido varias reuniones con el CISES, porque claro, nosotros lo que siempre hemos vendido es de que queremos diálogos, compromisos, queremos de alguna manera llegar a acuerdos. Ellos desde el primer momento nos dijeron que no se cumplían los objetivos con los que la Feria de la Tapa se inició, que realmente era la de rehabilitar y la de dinamizar toda la zona del casco histórico y la zona comercial. Está claro que las dos últimas ubicaciones que ha tenido no cumplían esos objetivos. La de la Feria de la Farola no y rotundamente no la de montarla allí en el feriado. Entonces esas dos reivindicaciones no se cumplían, esos dos motivos por los que la Feria de la Tapa se fundó no se cumplían. Ellos han insistido mucho, yo en principio era totalmente reacio hacer un cambio por los problemas que ocasiona con los vecinos de ubicación y demás, pero en fin, tanto fue la insistencia que empezamos a dialogar, a hablar y hemos llegado a un consenso. Ellos han cedido muchísimo, nosotros le hemos obligado, le hemos exigido que haga unas nuevas normas para el buen funcionamiento del mercado y sobre todo lo que es fundamental, que es lo que nosotros más estamos defendiendo, es minimizar en lo posible las molestias, si no evitarlas totalmente, al menos minimizarlas en lo posible, porque ya hay una serie de personas que tienen derecho al descanso y por supuesto hay que molestarlos lo menos posible. Una nueva ubicación en la Plaza Primero de Mayo, que es donde se va a implantar durante los días 17, 18, 19 y 20, se quiere promocionar o se quiere dar un impulso mayor a lo que es la Feria de Día, en detrimento de la noche, lo decían también en la rueda de prensa de esta mañana desde Alciser, y se ha eliminado para ello la venta de los tradicionales cubatas, como se conoce, era un punto de inflexión también importante. Sí, efectivamente, eso fue una de las exigencias principales que le hicimos a Alciser. Los cubatas traen consigo que la gente joven luego pierda un poco el raciocinio, pierda un poco la cabeza, eso traía problemas de que la feria se alargaba hasta a las horas de la madrugada y luego venían los típicos problemas, que es una de las cosas que más han molestado a la vecindad y realmente es que hay gente que no sabe comportarse, pierde la educación, pierde el civismo, y entonces a raíz de ahí venían un tipo de problemas bastante graves, que era que las personas hacían su necesidad en las paredes, en los portales, venían las vomiteras, entonces eso era un aspecto totalmente negativo, daba una imagen de probable, porque al otro día por ciertas calles no se podía andar, entonces eso era uno de los puntos importantes que le propusimos a Alcisea y fue uno de los que menos trabajo que ellos aceptaran, porque realmente tampoco van a potenciar lo que es la serie de días, que es lo importante, que es donde hay más dinamismo, donde hay más gente, donde hay más alegría, donde hay más vida, donde hay más color, donde bajan efectivamente en esta ubicación, en esta ubicación van a empezar a bajar las personas que bajaban cuando se celebraba allí, que es las familias, con los niños, vamos a dejar el parquecito para que les sirva de atracción a los chavalillos, y entonces potenciar esta feira de día y de tarde y disminuir en todo lo que podamos el tema de los cubalibres, que es lo que luego ocasionaba más problemas. Tenemos también dos aspectos importantes que van un poco de la mano de lo que acaba de comentar José Luis, es el tema de la seguridad y de la limpieza, algo que se va a reforzar especialmente durante esos días para estar muy vigilantes, ¿no? Está claro que la limpieza es esencial, más que nada por la imagen que se da también, las primeras horas ya se acumula bastante suciedad, entonces va a haber dos o tres turnos, a mediodía seguramente se pasará un turno, vaciarán todos los contenedores, y luego a última hora, nada más terminar la jornada, pues pasar a las máquinas y hará una limpieza a fondo. Otra cosa que hemos estado estudiando antes de aprobar que se celebrara allí, hemos estado haciendo unas pruebas y hemos dado con una manera de limpiar el suelo del paseo, sabemos de que allí se puso un suelo nuevo, se puso un pavimento nuevo hace unos años, que precisamente cuando nos fuimos allí fue precisamente porque se había cambiado el suelo, entonces hemos visto un método que no es muy costoso y que va a dejar el mercado, una vez que pase la acelera de tapa, pues mejores condiciones que está ahora, se va a quedar limpio, cosa que no está, porque ahora con el paso de los años se ha incrustado en la paradosa suciedad, y entonces hay un método que efectivamente lo hemos estado probando, damos un resultado y entonces una vez que termine la acelera de tapa nos vamos a emplear y vamos a que ello se va a quedar mejor que está ahora mismo. Limpieza por un lado, hemos dicho también seguridad y vigilancia, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy importante también que haya vigilancia, además de la policía local y la policía nacional, que hagan sus rondas correspondientes, entonces uno de los aspectos que también le exigimos al CISER fue aumentar la vigilancia privada, entonces van a aumentar en tres o cuatro agentes más para que estén no solamente en el recinto de la tapa, sino en las calles adyacentes, que es donde se producen este tipo de problemas y estos desvarios que ocasionan algunas personas jóvenes que pierden un poco el sentido y la cabeza. Pues nos queda nada más que disfrutar, ¿no? Emplazar a la gente a que el sistema va a ser el mismo, de adquisición tanto de bebida como de tapa, sistema habitual y a disfrutar de esta feria de la tapa que cumple ya 17 años después de mucho trabajo, ¿no? Sí, mira, en aquella época yo estaba en la CISER y verdaderamente yo creo que fue el primer evento que se hizo con bastante importancia dentro de la CISER. Tiene los mismos años que tiene la CISER, se fundó en el año 89, esta es la 17 edición, fue el evento primero que se hizo importante, desde primera hora tenía un éxito arrollador, por eso se sigue repitiendo, la gente lo demanda, la gente le gusta y aquello efectivamente tiene que ser una fiesta, allí hay que bajar a disfrutar, acostumbrar a la gente de Ubeda a que baje porque hay mucha gente de Ubeda que no baja al casco histórico solamente en Semana Santa y allí hay un espacio de Ubeda maravilloso, extraordinario, fabuloso, declarado para el mundo de la humanidad y que hay los mismos habitantes de Ubeda y personas que no hacen uso de él. Aquello es un espacio extraordinario y la misma ciudadanía de Ubeda tiene que hacer caso a él. Entonces, además, esto va a coincidir también con una época alta de turismo y al turismo le vamos a dar otro plus más para que disfrute la gente que viene del turismo, además de las piedras, palacios, iglesias, le tenemos que dar algo más para que cuando termine de hacer su visita tenga un rato de ocio, y aquí ya estamos dando un momento de ocio y gastronómico también, para que, bueno, pues se queden más tiempo, para que estén más a gusto, para que disfruten más de nuestra ciudad y para que los recuerdos que se lleven, pues sean más, mejor, ¿no? Y claro, yo lo que sí quiero es hacer un llamamiento para que la gente disfrute, pero vamos a colaborar entre todos en que aquello salga bien. A los vecinos de allí le voy a pedir un poquillo de paciencia y comprensión. Yo creo que esto va a salir bien, sí o sí, porque es que si no sale bien, pues entonces habrá que pensárselo otra vez. Porque otra de las medidas importantes, es que es muy importante y te lo quiero acertar, es el tema de que se le han instalado unas cámaras de vigilancia en las calles adyacentes. Ahora mismo estamos buscando la documentación, estamos presentando la documentación en la subdelegación del Gobierno para que todo lo que no pueda haber los vigilantes, las cámaras sí lo van a grabar y lo van a ir. Entonces, si hay algún desmán, si hay alguien que se pasa más de la cuenta, si hay alguien que hace algún acto ya que se sale de lo corriente, incluso de lo que estamos hablando, pues ahí se va a quedar grabado, además de que es un tema de disuasorio, es que efectivamente, pues luego si hay algo de importancia, pues se puede visionar la cámara y de alguna manera, pues sancionar el que hay que sancionar. Muy bien, pues todo preparado para la celebración y el disfrute con civismos y educación, por supuesto, de esta Feria de la Tapa, este año, retornando al Centro Histórico en la Plaza Primero de Mayo. José Luis Maduño, un placer, muchas gracias. De gracia a vosotros.